¿Qué pasa con los formatos? Y como han dicho mis colegas, es una sucesión de monólogos. ¿Qué algo ayudan? Sí, es mejor que haya esos debates a que no hubiera ninguno, como también hubo en un pasado un poco más lejano. Pero en una democracia en plena maduración, realmente deberíamos estar dispuestos a formatos más flexibles que expongan a los candidatos con sus ideas, con sus capacidades, con su personalidad, que se contrasten entre sí, que confronten ideas y que le den a los ciudadanos la oportunidad de valorar mejor las habilidades, las ideas, las personalidades, el carácter de los candidatos para responder a situaciones difíciles. Porque de lo que se trata es de tener, no personas que se sepan un libreto preestablecido, sino personas que, si son presidentes, sean capaces de tomar decisiones en condiciones de mucha presión y de mucha dificultad, y a veces con mucha agilidad o mucha prisa.